Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todos los caribes, viendo tu cintura, tú le coquetea, pero el bucabullo me gusta Lento y contento, para el mecho, lento y contento, para el mecho Ya no me hecha que el sol pa' caliente y vamos a disfrutar ambiente Vamos a meterlo al agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a nitroquícal por toda la costa chintorial De chinchorro a chinchorro pa' darnos una medalla De ampia pa' vacar la sequía, con un compadre y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, con un poquito, porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, haga un chonque conmigo y como dice Y dale, 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 Gracias.